Masificar las pruebas caseras para detectar la COVID-19 y que tengan un costo menor de 10 dólares es lo que busca el Proyecto 752 que regula el uso de estos dispositivos aprobado en primer debate en la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional. Estamos pidiendo que las pruebas sean de altísima calidad y que el precio no sea mayor de 10 dólares. No lo podemos definir nosotros porque va en la reglamentación. Así lo indicó la vicepresidenta del Legislativo, Kaira Harding, proponente de la iniciativa. Y la empresa Amibus informó que se instalará un nuevo sistema integral que reemplazará las unidades lógicas que poco a poco han ido desintalando en los buses por eso obsoletos, buscando evolucionar con la tecnología, con la calidad de servicio, incluyendo los audios, equipos de biovigilancia para la seguridad, contador de pasajeros para mejorar la planificación y la terminal de conductor que permite registrar ubicación, ruta y velocidad de cada unidad. Y a Mauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, manifestó que se prevé que la cartera modificada de préstamos va a continuar disminuyendo. El comportamiento de los créditos modificados a causa de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus son un reflejo de cómo se han ido normalizando poco a poco los ingresos de las personas para enfrentar las deudas bancarias en medio del proceso de reactivación económica y el avance de la vacunación, sostuvo el superintendente. Y el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade, explicó que están a la espera de la discusión del anteproyecto de Ley 281, por el cual se decreta un aumento general de salarios. La iniciativa establece un aumento general de salarios para los trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado y, de igual manera, aumento para los jubilados y de pensionados del sistema de seguridad social y por riesgo profesional es equivalente al 20%. Y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, se refirió al movimiento migratorio en el país, destacando que el paso de estos migrantes irregulares han mermado significativamente en lo que va de este año de los tres continentes. El mayor movilización ha sido reportado en la frontera con Colombia, en América con unos 1.833 migrantes, 886 venezolanos, 456 haitianos, 300 cubanos, 128 brasileños y 16 ecuatorianos, indicaron en el Ministerio de Seguridad.